¡Venga! ¡Hija, blanco atrás! ¡Tú, tú y dices! ¡Sí, necesitamos de un monstón! ¡Venga! ¡Milto a chavar! ¡Y María, aquí! ¡Y es que por aquí no me va a dar la pena! ¡Eh! ¡Eh, para atrás! ¡Vamos, tío! ¡Vamos, tío! ¡Venga! ¡No vale, tío! ¡Tú sí! ¡Tú sí a la la! ¡Venga, tío! ¡Vamos, tío! ¡Vamos, tío! ¡Vamos, tío! ¡No, no, no!